... Estamos en comunicación a través de un videollamada con Álvaro Gavás, economista, a quien le agradecemos esta comunicación. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto saludarte, Fernando, y a toda la hora de hoy. Bien, estamos hablando de un aumento del 9% en YPF, que seguramente esto ocurrirá su traslado a otras petroleras. ¿Cómo impacta en la inflación que viene ya con una inercia desde el año pasado y que evidentemente es difícil de manejar por estos tiempos? Como bien decías vos, tenemos una inflación con una inercia. Te recuerdo que en el año 2021 cerramos en el 50,2% de inflación anual. Y bueno, todavía en enero todavía no se ha publicado el índice de inflación. Pero bueno, tenemos un piso importante de inflación. Lógicamente que el aumento de precios en los combustibles no ayuda o no contribuye a que los precios se mantengan o incluso que bajen. Si no, todo lo contrario, sino que recrudece esta situación. Máximo es cuando uno configura cómo la estructura de precios y de producción en Argentina. van a notar que el 90% de lo que es logística y distribución y transporte en Argentina es transporte terrestre. Lo cual hace que el aumento de precios también tiene un impacto directo en los precios en casi todas las mercancías o todos los bienes que se producen en Argentina. Hay un traslado directo. Sí, hay un traslado directo. A veces no es inmediato, pero sí es directo. Entonces, te recuerdo, esta estructura que tenemos nosotros productiva hace que es muy sensible al aumento del precios de los combustibles, tanto de petróleo como de gas, porque es la energía que utiliza el transporte de cargas, el transporte de logística y distribución. Otros países son menos inelásticos o son menos sensibles a esta situación porque su transporte, su distribución, a base de trenes, a base del transporte de ríos, digamos, a través de barcos. Entonces, Argentina, esta situación la complica o recrudece esta situación. De alguna manera, la idea del Gobierno Nacional, a través de diversas políticas que tienen que ver con precios cuidados, congelamientos y demás, intenta ponerle un freno y manejar la inflación. Este aumento, teniendo en cuenta además que viene el aumento del gas, porque hay justamente audiencias para establecer los nuevos valores, teniendo en cuenta también los aumentos de la electricidad, parece ser que esa idea de controlar la inflación cada vez está más lejos. ¿Por qué estamos hablando de valores que se trasladan rápidamente o directamente al precio de todos los productos? Sí, yo creo que el Gobierno va a tener que usar todas las herramientas fiscales, monetarias y económicas que tenga para contener la inflación o tener un plan para ir reduciéndola gradualmente. No hay una panacea para reducir la inflación. Argentina tiene un problema endémico, que hace muchísimos años ha tenido una inflación alta de dos dígitos. El último 10, 15 años, por lo cual, decir, sería responsable de mi parte de decir que la inflación se va a reducir en el corto plazo, sino que tiene que el Gobierno aplicar todas las herramientas que tiene. Ya empezó, por ejemplo, el control de precios, el controlamiento de precios que ya se planteó el Gobierno del año pasado, lo continúa este año 2022. Ya se planteó una suba de tasa de interés, que lo hablamos el viernes pasado con el tema del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que la suba de tasa de interés, lo que economistas decimos, es una política monetaria contractiva. Lo que va a lograr es enfriar un poco el consumo o, dicho de otra manera, va a lograr que haya mayor ahorro. Lo cual, bueno, es una herramienta más que tiene el Gobierno para lograr un congelamiento de precios. La otra es el congelamiento, pues, sostener el tipo de cambio. Esa depreciación abrupta que hablábamos también es otra herramienta cambiaria que tiene el Gobierno para que no haya un impacto directo en los precios. Creo que el Gobierno va a tener que utilizar todas las herramientas que tiene económicas, como te decía, fiscal y monetarias, para que no haya un despede de inflación en el año 2022. Creo y entiendo que es la intención del Gobierno. Claro, la última consulta, y en esta línea, teniendo en cuenta que aumentan los combustibles, aumentan los servicios, se ha dicho que va a haber justamente un retiro de los subsidios del Estado hacia los subsidios de servicios. Esto es en el contexto del marco de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Va a haber un congelamiento, entonces, de la economía, porque, bueno, no hay bolsillo que pueda seguir sosteniendo estos aumentos y estos incrementos. Sí, con respecto a los subsidios que plantea el Gobierno de retirarlos, creo que tiene una connotación progresiva. Es decir, que va a retirar el subsidio a aquellos que tienen mayor capacidad de poder adquirir esos servicios. Es decir, a la clase media alta. Lo cual creo que es una medida que está bien vista creo que por toda la sociedad, porque tiene una connotación positiva, es progresista, es lógica que aquel que tiene más dinero pague más por los servicios. Igual, yo creo que en esto soy positivo, creo que el Gobierno está utilizando herramientas como un relojero. Va tocando todas las variables macroeconómicas. Recordemos que Argentina no tiene un solo problema que tiene inflación, tiene muchos problemas económicos. Entonces, el Gobierno va tocando distintas variables macroeconómicas para poder lograr que haya consumo, que haya mayor capacidad de compra o que los salariados tengan la capacidad real de compra. Y por sobre todas las cosas, que Argentina tenga un desarrollo económico-social. Álvaro Gavás, economista, muchísimas gracias por todo el análisis de estos aumentos y cómo repercute en la economía de la República Argentina. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias. Gracias a vos, un abrazo. Hasta luego. Vamos a tomar...